La grata visita del Presidente del Codicen y del Ministro de Ambiente, habíamos coordinado esta visita durante el Expo Prado en nuestro stand aquí, un poco para generar una reunión de camaradería, pero al mismo tiempo de trabajo, donde claramente los temas de generación tan importantes a través de los sistemas de educación en los distintos niveles, que ya se viene practicando algún tiempo, pero trabajar en conjunto para generar materiales y generar información respecto de la importancia que significa la conciencia agropecuaria, un país que tiene en su fuente agroindustrial la mayor cadena productiva, generadora de empleo, de desarrollo, que ocupa buena parte del territorio del país y que genera tantos beneficios que la real riqueza que tiene el Uruguay, como agroexportador y productor de alimentos y de productos de origen agropecuario. Esta conciencia agropecuaria muchas veces no tiene suficiente conocimiento de parte de la ciudadanía, fundamentalmente aquellos que viven en los medios urbanos, y a nosotros nos parece que es importante generar este canal de información y que además, con la presencia del Ministro de Ambiente, con el cual hemos compartido muchas actividades durante la semana de la Expo Prado y afuera de ella también, lo que es asociar también al lado de lo productivo la conciencia ambiental. Cada vez es más importante hablar de los temas ambientales, de cómo hacemos las producciones sostenibles, y de qué manera el aspecto productivo tiene que tomar cuidado con lo que tiene que ver con la preservación del recurso. Y en ese sentido venimos trabajando y entendemos que también este aspecto es muy importante canalizarlo a través del sistema educativo para que todos los niños vayan adaptando de alguna manera estas conductas respetuosas del ambiente y cómo podemos hacer para hacer, a través de la ciudadanía, generar justamente las acciones para la preservación del recurso y comprometernos a que toda nuestra, más allá de lo productivo, nuestra vida cotidiana, también tenga una mirada de cuidado ambiental. La afectación de los recursos naturales, la afectación, el cambio climático, fundamentalmente viene de las conductas humanas. Y por lo tanto, generar conciencia en este sentido es muy importante en ambos sentidos. Una, para valorar el aspecto de la producción agropecuaria y por otro, preservar y cultivar los valores ambientales para que generación tras generación tengamos una condición de vida mejor. Para nosotros es muy importante. Ustedes saben que el componente de educación en todo lo que es la construcción de conciencia ambiental es muy importante. En ese marco, nuestro Ministerio tiene la responsabilidad que la ley establece de construir esa conciencia ambiental, pero obviamente lo tiene que hacer en alianza con otros actores y la alianza con la educación pública es clave. Hemos acordado con la ANEP la incorporación de una materia transversal, que es la transversal 01, es decir, es una materia que atraviesa toda la educación primaria y toda la educación media que se llama ambiente y desarrollo sostenible. Nos parece bien importante que los gurises vayan incorporando esos conceptos desde muy temprana edad y a su vez que todo lo que tiene que ver con la producción, todo lo que tiene que ver con un país que produce, pero de manera sostenible, de manera responsable con el ambiente y que tiene tanta importancia en un país que se dice es el más pecuario del mundo, es clave que lo tengan incorporado desde temprana edad. Entonces, esta generación de sinergias entre actores y organismos que formamos parte del mismo Estado y que a veces hacemos cada uno su camino sin contar que el otro va en la misma línea, creo que nos genera una potencialidad extra y esa es la importancia de esta reunión. Venimos ya trabajando juntos en distintas líneas, pero bueno, la reunión, el hacerla pública explícita y acordar algunas cuestiones concretas para adelante, creo que le dan sentido y realmente la importancia que el encuentro tiene. Una reunión importante en el sentido de que nosotros creemos que tenemos que trabajar muchísimo desde la educación en temas fundamentales. Lo establecemos en el plan de desarrollo educativo. Por un lado, el medio ambiente y el desarrollo sostenible es fundamental, es trascendente para el futuro de la humanidad y la educación cumple y debe cumplir un rol protagónico. Entonces, a partir de acciones que ya se vienen desarrollando en la ANEP, coordinar con el Ministerio de Ambiente para seguir trabajando y avanzando en esa línea en todos los niveles educativos. Y también en el plan de desarrollo educativo, la ANEP había establecido lo que tiene que ver con el trabajo de la ruralidad. Con no solo la educación rural propiamente dicha, generar oportunidades para los que están en el medio rural, para los tantos miles que se encuentran muchas veces desamparados y no en iguales condiciones. Y por eso estamos fortaleciendo desde la reparación edilicia de escuelas rurales hasta la adecuación de las propuestas educativas. Inconvenios con Antel, por ejemplo, de zonas rurales muy alejadas que estaban abandonadas, que no tenían conectividad y que se puso muchísimo eso en evidencia en tiempos de pandemia. Pero también, ¿sabes qué? Que hablamos con el Ministro Matos en materia de ruralidad. Generar conciencia agropecuaria a nivel país. La importancia que tiene la agropecuaria en su conjunto, en un país con las características de país productivo como es el Uruguay. Así que fue una muy buena reunión. Nos espera mucho trabajo a futuro, pero estamos contentos que así sea.